Chanel, Lugustín, Valencia, Gadiol, yeah, yeah Cuatro Roli, dos J.P., Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Rock 42 y no es de sex G.L.S. U.V.A.J Cuatro Roli, dos J.P., Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga, mírame el paté Young Rich Nigga buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de Medallos, pero estoy blessed Rock 42 y no es de sex G.L.S. U.V.A.J Volado en el G5, esto es Louis Vino, Levi Puro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No lo veo de...